Se aproxima la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, por eso desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen nos hacen un llamado tanto a la comunidad guatapense como a los visitantes a vivir esta celebración con mucha fe, devoción, oración y respeto en cada una de las procesiones y celebraciones litúrgicas que se tienen programadas. La Iglesia celebra a partir del domingo la Semana Santa. Es una invitación a nuestra comunidad parroquial, pero también se hace una invitación extensiva a los que nos visitan para que tengamos presente los momentos de oración, los momentos de respeto en la celebración que vamos a participar. Y lo digo de respeto en el sentido de las procesiones, como siempre lo han hecho aquí en Guatapé los comerciantes, que ante el paso de las procesiones lo han hecho con esa prudencia, con ese amor en mermar o apagar los equipos de sonido. Porque recordemos que es un espacio también de oración y es llevar a los turistas y a los propios de la casa a entender muy bien que aunque algunos vengan de visita o al descanso, que está muy bien para ellos, que también sientan que es un pueblo que vive la fe, que tiene aprecio a esta Semana Mayor con ese gesto tan sencillo de amar y de valorar las procesiones. Porque sabemos muy bien que en nuestra comunidad parroquial, a través de cada una de las comisiones, esta es una Semana Santa muy bien vivida por medio de los tribunales, por medio de la Semana Santa de los niños y de tantas personas que quedaría corto para expresar en las comisiones que trabajan para que esta Semana sea un éxito. No solamente en organización litúrgica, organización de las procesiones ni de los tribunales, eso ayuda bastante, claro que sí, pero esa es una partecita de la Semana Santa. La otra parte es dejar experimentar ese amor de Dios en el corazón. Con motivo de los 200 años de nuestra parroquia, para este año se tendrán dos actividades artísticas y culturales muy especiales durante la celebración de la Semana Santa, para lo que se invita muy cordialmente a participar de estas. Este año, en torno al Bicentenario de la parroquia, nosotros también queremos como comunidad parroquial, los sacerdotes, el Consejo de Pastoral, el Comité, por 200 años, tener dos actividades. La primera es una exposición de arte religioso. Una sala va a tener fotografías de las Semanas Santas pasadas, con fotos antiguas o fotos recientes. Y la otra sala vamos a tener una exposición de arte sacro, de los momentos cruciales e imágenes, que para nosotros los cristianos católicos es el signo de veneración, no de oración, sino veneración, de apreciar y de poder llegar a través del arte, llegar a la contemplación de Dios. El lunes santo, aquí en la Casa Cural, después de la Santa Misa, vamos a tener un concierto de música sacra, de el maestro, las piezas del maestro Sisto Arango, el Carmen de Vibral. Viene un grupo de cámara. Y el miércoles santo, en el Templo Parroquial, después de la Santa Misa, a las siete y media, también algo propio de nuestra casa y es la sinfónica de nuestro municipio, también con la coral. Los invitamos, son dos cosas nuevas que queremos darle a la Semana Santa para que sea también muy cultural y nos lleve a entender que este es un pueblo, no solamente de un turismo de descanso, sino que también podemos potenciarlo como un turismo religioso.